C.O 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 lo que que lo que que lo que llegó el checo otra vez a reaccionar le traemos tema nuevo mi gente que sacó es baby paul y si a milo ya ustedes saben flechazo en el centro como escuchar esto a ver qué onda con este tema ustedes saben que me lo está rompiendo ahora mismo argentina el chamanquito viene subiendo nuevo talento duro brutal hay mucha gente que se lo está dando el chamanquito así que el chamanquito tiene el apoyo de mucha gente y es jovencito vamos a escuchar vamos a ver qué es lo que viene esta gente me gusta el flow de lo que le están metiendo y si hay babi y este flow todavía me lo ha entrado pero y si hay babi me gustó ese flow hay como entraron como es que lo que vamos a ir escuchando esa manera de de como ellos como yo juegan ahí con las voces pero el primero y el tema está brutal está brutal el tema y el corno está brutal el tema me está gustando me está gustando muchísimo seguimos metiendo flechazo en el centro pasamos tremendo por nada lo vendo baby como o o o o o o o o o oo o ese o o o o o ese o tan brutal bródel esa o tan brutal se estrema pegazes o o o o con esa michi llenamos el elenco me dejan una luego te lo cuento No fui más rápido como un relámpago Me estoy perdiendo porque son sus movimientos bárbaros El diablo, pero ese tipo Entró tirando 700 más re en un segundo ¿Qué es esto? Doble tempo o triple tempo No cabrón, me está gustando Me está gustando, me está gustando Ese cuerpo emblemático me puso empático Quiere perderse por Gaby que me diga Y vámonos con la ciudad para nosotros solos El mejor lugar para pasar las piolas Vinimos volando machado Duro, duro, duro ¿Quién es ese? Ese viene siendo Easy A, ¿no? Easy A, duro Duro, te hecha mojito Yo creí que no era tan duro Y si, ah, pero mira, está rompiendo, brother Está rompiendo Ese flow, cuando ellos meten Y aplican ese flow, brother Que funciona, brother Qué bueno que ellos sacaron un álbum De los dos, brother Porque hacen buena pareja como cantautores De comer Trago condimento Subimos rápido Y queramos re Lento Ya la droga Con la quema Amanece y le seguimos Brutal, brutal, brutal De quién habrá sido la idea, brother De mezclar ese flow así Entra uno, pa Y después entra el otro Así, pa, pa, ahí mismo Brutal Seguimos metiendo No, oye O, 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 o Ese o está brutal, bro Está brutal Ese idioma está brutal Puede ser que se pegue Se lo estoy diciendo, eh Hoy Puede ser que se pegue Ahí está cantando El loco este Está pegado Últimamente No, ha pegado Un par de temas sabrosos Ha pegado Un par de temas sabrosos El loco Y está ahora mismo Siendo Imagen De Lo que es el trap En Argentina O sea No, ticket Imagen número uno Pero está ahí Entra palestra O me dejan una Luego te lo cuento Me cautivate fácil No como que antes Era difícil Pero casi Pero dejar mi mente En crisis No es normal El loco le mete bien El baile Y decía Yo no lo conocía A él Yo tengo dos, tres temas Conociéndolo El loco El loco le mete El loco Mete mano Al dice tu cuerpo Como está Si las habanas Quedaron pa' nada Y quiero ahogarme A la otra vida No le tiembla pa' robarme Y por la noche Me preguntan dónde estoy Si son mis zonas Ahí va Ahí para mí Se hizo el loco ¿Vieron el video? Tu dúo favorito Uno tiene Un bling bling Como dorado Y el otro Como de plata Flow diamante ¿No? Una vaina así Se puede ver En la imagen De la cara dura Ahí ¿Quién viene siendo esto? Este viene siendo vaina Milo Milo ¿No? Milo Ya tú sabes Vamos a escuchar El chamaquito No está bien Si está bien El tema Puede pasar la prueba No creo que sea Un palo mundial Pero si se puede pegar En Argentina Bien, bien, bien La letra está bacana El flow está bacano Porque ellos tienen que sacar Este tema Con el video Con el video oficial Porque está bueno El audio Está bueno Oh, oh, oh Tú ves Ese o Oh, oh Ese o Está bacano Brother Ese o Cuando ponen Ese o Una discoteca En un escenario Grande Donde hay uno Parlante de grandismo Eso se escucha Brutal Oh, oh, oh Seguimos metiendo Flechazo en el centro Pasamos tremendo Por nada Lo vendo Baby Como oh Ah, yo viene En flow cupido Flechando Flechazo Flechazo Ya tú sabes Pongan en los comentarios Quien le metió mejor Para ustedes Para mi Le metió mejor El El ICA El ICA rompió El ICA está rompiendo Rompió El ICA A mi lo le metió También le metió duro Pero a mi me gustó más El ICA El ICA Como le metió el disco Lo rompió De la manera Que le metió el flow De él Y como cantó Esa fue la manera La que más me gustó a mi Ustedes pueden tener Su opinión personal Se las respeto Ya ustedes saben Déjamelo en los comentarios Quien le metió mejor ICA Babi o Milo J Ya ustedes saben Esto fue Flechazo en el centro Me despido Nos vemos Y hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil